Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en cuenta que se encuentra publicada en la Gaceta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Procede entonces la Secretaría a poner a discusión el acta. Está a discusión del acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. Aprobado el acta. Sonido en la curul del diputado Gerardo Lisiaga. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Con el objeto de brindar el grupo parlamentario del PRI un reconocimiento y le solicitamos respetuosamente un minuto de aplausos para los cineastas mexicanos. Alfonso Cuarón, director de Gravity, Emanuel Lubezki, director de Fotografía, y Lupita Miongo, mexicanos ilustres que acaban de ganar el Oscar. Y que creo que es una forma muy importante de reconocer un esfuerzo personal, sí, y que el grupo parlamentario del PRI no queremos quedarnos ahí, al igual que lo hicimos con los niños triquis. Entonces, estamos por someter que nos apoye toda la legislatura, todos los diputados, para seguir apoyando el cine nacional, presidente. Si bien es cierto que el artículo 226 que ustedes y muchos legisladores anteriores lo han llevado a cabo para darle un impulso al cine, y que en el 2013 se impulsaron 46 películas, es todavía los que estamos quedando cortos y lejos de apoyar al cine mexicano. Es tiempo de hacerlo, y no es únicamente porque lo hayan ganado tres mexicanos, sino porque lo hicieron tres mexicanos de excepción, y Alfonso Cuarón no únicamente es el primer mexicano que lo logra, sino es el primer latinoamericano que logra el Oscar como director de cine. Así es que le solicitamos al grupo parlamentario del PRI respetuosamente, presidente, un minuto de aplausos para esos tres mexicanos de excepción. Gracias, diputado. Para el mismo tema, el sonido en la cruz de la diputada Malú Mícher, por favor. Gracias, señor presidente. El grupo parlamentario del PRD nos unimos también a este gusto por el premio que recibió el cine mexicano, un productor y un director mexicano, un fotógrafo mexicano, y una actriz, mujer, contundente en su actuación. También celebramos el triunfo de Cuarón, de su familia. No es un cine mexicano, lo hizo el cine norteamericano, pero estamos seguras, seguros que la vida le va a cambiar a Cuarón, y que a nosotros nos ha gustado mucho saber que tenemos a un mexicano en equipo de mexicanos y mexicanas sacando la casta en el arte y la cultura cinematográfica. Así es que nos unimos a esta solicitud del PRI. Es un honor saber que podemos transitar por el espacio como lo ha hecho esta película, y también nos sumamos a la causa en contra de la esclavitud que encabezó precisamente los actores de la película ganadora. Así es que creo que vale la pena aplaudir esto y darle un homenaje, y solicito a la mesa directiva también que podamos, en la medida de sus posibilidades, al señor Cuarón, que venga darle un reconocimiento por la Cámara de Diputados, porque también nos da mucho gusto y hay que reconocer las cosas que se hacen bien y no solamente las cosas que se hacen mal en Pemex. Muchas gracias. Gracias, diputada. También sobre el mismo tema, la diputada Beatriz Zavala. Dígame, diputada. Sí, muchas gracias, presidente. Sobre el mismo tema, sumarnos también a la felicitación al cine mexicano. Yo quiero recordar que realmente el Congreso de la Unión, y particularmente esta Cámara de Diputados, en otras legislaturas, en la 57 legislatura, se hicieron unas modificaciones a la Ley Federal de Cinematografía, que permitió que se formara el Fidecine, que es un fondo que con aportaciones privadas y aportaciones también de recursos públicos, pues se da para fomentar el buen cine. Creo que hemos contribuido a rescatar al cine mexicano, a darle la calidad que hoy tiene, y nos unimos a la felicitación tanto al productor, director, como a la actriz mexicana, que ganó por su actuación. Muchas gracias. Gracias, diputada. También sobre esto, el diputado Manuel Huerta. Sonido. Sí, gracias, presidente. Mire, obviamente, todos los mexicanos bien nacidos, estamos de acuerdo en felicitar al señor Cuarón, y a todos los que obtienen estos premios que ponen en alto al país. Pero lo que no podemos permitir el día de hoy, es que el PRI, que ha llevado a una tragedia nacional a este país, en particular al cine mexicano, a la cultura en este país, nada más hay que ver cómo aplican los presupuestos en la materia, hoy, de manera demagógica, oportunista, quiera encabezar este asunto. Yo le sugeriría a los diputados del PRI que leyeran bien, que no fueran como su presidente, y que leyeran las preocupaciones del señor Cuarón, que están circulando en las redes sobre las preocupaciones que él tiene de las reformas estructurales que ha promovido este partido y que están acabando con el país. Eso es lo que deberían de hacer los diputados del PRI. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Sobre este tema, quiero decirles que no me parece correcto partidizarlo. La mesa directiva hace suya los comentarios que aquí se han expresado. Creo que todos nos sentimos muy orgullosos por lo que pasó la noche del domingo y creo que podemos brindarles un merecido aplauso a Alfonso Cuarón, a Emanuel Lubezki y a Lupita Nyongo a nombre de toda la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.